El primero es algo, Stigge, porque te tiene que recontar el origen del Iron Fist. Como su papá se va a Kuala Lumpur, y en el proceso de ir, la familia muere. Solo él sobrevive y los monjes lo... no es Kuala Lumpur, ¿cómo se llama él? Lo adopta. En el tíbet. En el tíbet. Esa es la pambarta. Pero esa es la idea. Entonces lo adoptan y ahí se cría con ellos y le dan a escoger. ¿Quiere regresar a la civilización o quiere seguir el paso del Iron Fist? ¿Quiere ser superhéroe? No, pero es lo bueno. No te lo mencionan que él quiere ser superhéroe. Él lo hace para vengar la muerte de su padre, que uno de sus amigos lo traiciona. Digamos que el fulano no lo apoyó. Su mejor amigo no lo apoyó en el último momento. Dije, no, ¿sabes qué? Quédate vos aquí, yo mejor me voy de regreso. Y por culpa de él, hay una avalancha y mueren los papás. Ahí va la avalancha. Y el fulano... No es que era montaña. La avalancha iba... Siento que escogimos mal el vehículo para esta expulsión de la montaña. No es que él iba jalando así. El carrito... Te dije Land Cruiser, Land Cruiser. No lancha cruiser. Pues sí, Julio. Es lo que... Es lo que... Es lo que... Es lo que...